qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo chicos en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de ver a conti hemos estado platicando con conti en el chat y nos ha estado diciendo que el equipamiento que él utiliza es enduramiento apuntamiento y barra es el equipamiento que lo utiliza obviamente no es el equipamiento que yo recomiendo pero nos hace una salvedad que él nos dice de que le puso el enduramiento para hacer el truco de que si no tenés orugas poderle montar enduramiento para poderle montar el siguiente equipamiento ojo eso ya se los he dicho en camino hacia el tito 5 si no han visto esa línea vayan a buscarlo aquí arriba que les di varios tips cuando yo mete 32 estaba stock significa que este instante va a ser con el 75 stock sí porque nos dice que él no tenía las orugas y quería el motor obviamente está buscando una mayor movilización pero bueno dejémonos de bla 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 vámonos al campo de batalla y veamos qué puede hacer conti algo que me pareció raro es el ping vieron como bajó de 300 a tanto y casi que en tres segundos ya estaba en partida esto pasa por la conexión de internet que ustedes tienen es decir que el internet a veces no les anda bien entonces o le da lag y también el procesamiento de la compu ahí puede hacer que las afecte también un poquito porque en todo lo que carga todos los datos ustedes entran de último a la partida pero bueno chicos ya sabiendo esto y déjenme ver viendo aquí a conti con el 75 si yo no recomiendo ese equipamiento entonces qué equipamiento es el que yo recomiendo yo recomiendo con este tanque que lleven ventilación barra y estabilizador vertical que es el equipamiento más estándar para un súper pesado y obviamente conti me está haciendo caso de llevar a este súper pesado que te permite hacer size crepen hacia el frente obviamente estamos en una partida tier 10 nos vamos a comer un tiro el t 52 vamos a ver de 52 acuérdense que es un auto cargador con tres tiros lo que podemos hacer aquí es ok si estás stock significa que no llevas el cañón de el último cañón verdad que pega a 530 vos llevas uno que pega bueno si de hecho ya tienes el último cañón 246 o sea es decir que si lleva el último cañón bueno aquí a gusto los colores verdad porque obviamente ya tiene el último cañón pero no tiene orugas está interesante eso está bien ok hay un 50 vamos a pegarle ahí allí nos vamos a esperar un poquito porque con la bala p fíjense bien la penetración que les dije tenemos 246 milímetros de penetración y con la APCR pues va a llegar a 311 con 246 milímetros de penetración más la dispersión de punto 34 así de cerca creo que logramos pegarle pero más no sé si vamos a poder penetrar al 50 y aquí era un snapshot ahí hubiera sido en el snapshot fíjate si hubiera llevado el estabilizador vertical ahí hubieras podido pegar ese tiro con el snapshot el t 57 le dice a conti ven aquí el 75 de hecho tiene razón el t 57 porque vos podías hacer size crepen ahí donde está haciendo el t 57 size crepen que no te toca que no le toca el hacer size crepen ahí ve no metiste el snapshot nuevamente tranquilo no pasa nada hay algún tanque que te puede hacer daño de lejos no un tortoise el tortoise bueno de hecho el tortoise ni está en esta línea ok lograste salir a está haciendo 6 crepen eso es bueno estás haciendo 6 crepen y obviamente el 50 quiere que le vuelvas a pegar bueno al centurión por favor al centurión era de matar al centurión porque entre un 50 y el centurión creo que te podía molestar más como está jugando el centurión a lo que te está jugando pero obviamente todos tenemos turistas en partida verdad acabas de tener dos turistas ahí enfrente ahora tienes que fijarte que le de 52 va a recargar va yo hubiera busca bueno no sé yo hubiera salido a buscar al test 52 ahora veamos veamos conti 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 aquí vas a recibir un tiro del conqueror yo yo también quisiera tener estos turistas en mi partida conti vas a hacer size crepen me parece muy bien el conqueror de hecho el t 57 se lo está farmeando y te lo va a dar un tiro creo yo 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 también quisiera tener estos turistas en mi partida pero te está favoreciendo porque con esto sacaste el tanque me gusta de verdad que el equipo participe para que haya un concursante más en la partida verdad obviamente el conqueror tiene con la bala primen la posibilidad de penetrarte y nos llevamos a nuestro segundo tanque en casi cinco minutos de partida 2500 y obviamente aquí era de aquí tendrías que matar al 50 primero que el que va a molestar o hacerse crepen con el centurión ok muy bien muy bien ese snapshot que acabas de meter ahí porque te está retrocediendo y estás haciendo side scraping hay un cramman por allá hay un t 52 pero está recargando yo aquí le daría prioridad a al centurión pero bueno estaba recargado el t 52 nuestro t 57 murió el centurión te está queriendo atacar pero creo que está disparando su bala hit y obviamente si no te logra disparar bien pues no te va a penetrar para si te daña la oruga obviamente la oruga absorbe ese daño llevamos 3400 y 1400 de aquí debería de ser side scraping pero no lo va a bueno bien lo busca hacer lento pero seguro ok me gusta el hecho de querer cambiar la bala tener dos tanques atrás tener dos regalitos atrás mira ahí viene el centurión buscarlo aunque te comas un tiro no ya no lo busque retrocede retrocede a gira el tanque ojo ok aquí aquí hay un error conti aquí hay un error si fíjate vos giraste sólo el cañón eso es malo porque vos tenés un tanque súper pesado lento vos lo que tienes que hacer con cualquier tanque con cualquier tanque es empezar a girar y rotar el chasis así tenés mayor torque con el cañón y el cañón va a lograr llegar más rápido a la posición que buscar así porque el movimiento transversal de este tanque es algo lento obviamente y entonces si vos hubiera girado el chasis le hubieras ayudado el cañón a llegar a un tip nada más y obviamente hay aquí fallaste el tiro lastimosamente deberías de buscar para ramearlo él te va a penetrar un tiro más pero te salvó a tu aliado lo que usa bastante en la tercera persona verdad me parece raro que usted bastante la tercera persona el wc te va a pegar un tiro no te disparó vamos a buscarlo hacemos un snapshot me parece muy bien vamos a buscar ocultarnos paciencia aquí vamos a hacer la de sniper no somos sniper pero el wc no tiene conciencia situacional nos va a regalar las nalguitas a a lástima está bien que lo tirara está bien este tiro el que no los intenta no los logra verdad ahora quitan que ustedes quedan el wc y el conqueror que son de los que tienen más vida verdad vas a esperar el wc está el centurión buen tiro ahí muy bien ya le dijiste dónde estás te va a detectar vas a hacer se discrepan pero ya no tiene darle la pena aquí ya deberías de ver aquí aquí te doy un consejo cuando vos hagas un tiro y veas que todos van de carroñeros date la vuelta y vas a buscar tu propio target o sea otro target más para poder hacer un poquito más de daño verdad pero bueno ya te di dos tips está muy buena la partida es hecho un combinado de 4200 no 4100 llevas hasta ahorita y ningún tiro ciego es hecho y es obvio vamos a ver si ese cramban ahora que el conqueror ya está más dañado te permite sacar quizás los 4000 de daño en esta partida y llevarte obviamente el ace tanker verdad allá hasta el bueno de hecho tenés un turista que es el vean tenés un turista que es el cramban ok muy bien el cramban disparó y piciar vas a recargar estás a un tiro pero creo que bien bien vas a hacer 6 crepen eso aquí bien al hacer 6 crepen chicos él aumenta la posibilidad de no ser dañado y que el cramban sólo le vea esta parte del cachete o que le busque arriba así que vamos a ver si logramos matar a este hacemos 6 crepen y buscamos la silueta y snapshot muy bien intentó el tiro vean le le provoca que el cramban a otro tiro el otro cramban lo va a matar pero le dificultaste el tiro o sea se llevó el place tanker chicos con tres kills 4600 de combinado y rebotó 2000 de daño o sea no es una mala partida es una bonita partida obviamente entra en el concurso con este súper pesado espero que ya al momento del cual estamos haciendo esta replay vos ya tengas lo que es la bruga verdad y repito el equipamiento por si alguien se lo perdió ventilación barra y estabilizador vertical que sería una de las configuraciones estándar para un súper pesado de ahí para ver el ace tanker que se sacó conti se los muestro ahorita conti se llevó 4400 de daño bloqueo 2000 2140 y pues asistencia nada más de 231 aquí se llevó un muro de hierro y se llevó cool head por sobrevivir a ese tiro que le rebotó al cramban al final él logró sobrevivir y se llevó obviamente el ace tanker que le permite participar en esta partida así que felicidades conti por estar participando en este concurso veo que tenés a una tripulante femenina en segundo lugar de tu comandante en lo personal yo prefiero a las comandantes femeninas como comandantes si no como tripulación para que suene la voz femenina dentro de mi tanque así que chicos si quieren seguir viendo más partidas de los siguientes concursantes les recomiendo que vayan a verlos por acá de mi parte ha sido todo felicidades conti hasta una próxima chao bye